Porque fueron hasta ellos para tratar de enseñarles y terminaron ustedes aprendiendo de ellos. Porque fueron a sembrar esperanza y terminaron cosechando alegría. Porque a pesar de saber que en la casa de esos chicos les festejarían sus cumpleaños, ustedes se sumaron para juntar los fondos necesarios para sorprender a cada chico con una fiesta de cumpleaños que ellos nunca se imaginaron. Por todos y cada uno de ustedes fundamos en el Bicentenario de la Patria la Segunda Argentina.